Este es El Mundo en un minuto. El fiscal general Douglas Meléndez dijo este lunes que el asesinato del camarógrafo del grupo Megavisión Samuel Rivas habría sido ejecutado por Wilber Ernesto Carranza Cabrera, quien cumplía una prueba para ascender de rango dentro de la pandilla 18. Y este domingo cambió el pliego tarifario de energía eléctrica y reporta un incremento del 3.77% en el precio promedio de la energía para el consumidor final. Así lo informó este lunes la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones CIGET. Y mientras continúa la consternación por el asesinato de la colega periodista Carla Turcios, su hermano Manuel Turcios cree que el crimen se trató de un atentado directo y no por su profesión como periodista. La demanda por calumnia interpuesta por el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, contra el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, pasará a la siguiente fase luego que ambas partes decidieran no conciliar ante el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla. En deportes, el Alianza Fútbol Club está cerca de lograr el récord centenario de puntos luego de derrotar 4-1 al Chalatenango el pasado fin de semana. Nunca en la historia de los torneos cortos, un equipo de la Primera División ha logrado la marca redonda de 100 puntos en la tabla acumulada. Más noticias en elmundo.sb